Para acompañarnos en algo que creemos que es muy importante, está conmigo, empezando por quien es protagonista de todo esto, que es la Confederación de la Asociación de Familias y Enfermos de Alzheimer, Ángeles García, presidenta de la Federación de Jaén, pero también presidenta de la CONFEAFA a nivel regional, a Belén, la gerente de nuestro hospital, Elena González, la delegada territorial, y Fernando Ayuso, gerente del centro de emergencia 061 de Andalucía. Bueno, y venimos a hablar otra vez de Alzheimer, de esa pandemia que vamos a sufrir silenciosa. Ya sufrimos, pero que vamos a sufrir mucho más, porque ya nos dice la Organización Mundial de la Salud que cada 20 años el número de casos de Alzheimer y otra devencia se va a duplicar. Con lo cual sabemos cuál va a ser el escenario y desde hoy ya tenemos que estar tomando medidas. El espacio Alzheimer, que es de lo que hemos venido aquí hoy a hablar, con las 15 asociaciones de la provincia de Jaén que nos van a acompañar, pues ha puesto en marcha ya diferentes medidas. La primera fue la web de Alzheimer, que está funcionando, ya lleva desde el año 19, ha tenido más de 1.700 visitas. Después se puso en marcha un aula de formación virtual a través del área de la Escuela de Pacientes, de la Escuela Andaluza de Salud Pública. Ahí ha habido más de 1.700 entradas. Y ahora lo que se ha puesto en marcha, que empezó a funcionar en septiembre, el 20 de septiembre, en Jaén, empezó la primera experiencia piloto, es un teléfono de atención, que es el 953-00-3030, de atención a pacientes y familias de Alzheimer. Y este teléfono funciona 365 días al año, 24 horas al día. Un teléfono que todavía no conoce muy bien la población, ya está funcionando en Cádiz. Queremos que en enero esté funcionando en todas las provincias de Andalucía, con 300 preguntas que se han realizado por expertos en la materia, neurólogos, neuropsicólogos, tanto del Sistema Sanitario Público Andaluz, pero también profesionales que trabajan en la confederación, en las diferentes asociaciones. Ellos son los que han puesto qué preguntas pueden ser las que nos preguntan los familiares o los pacientes y cuáles son las respuestas. El Centro de Salud Responde, que es de donde está operativo este teléfono, además tiene una formación específica y podrá también poner en conocimiento de los enfermeros y de los médicos que tenemos en Salud Responde y en el 061 situaciones que crean que deben de tener otro tratamiento. Así que una medida que creemos que es muy importante, que se suma a otra importante que se ha puesto en marcha y que en los hospitales de Andalucía ya son accesibles, a esos biomarcadores específicos en líquido cefalorraquidio para detectar el Alzheimer de manera precoz. Quiero recordar que en Andalucía alrededor de 120.000 personas sufren Alzheimer y otras demencias. En nuestra provincia hay entre 9.000 y 11.000 personas, pero también es verdad que hay un infradiagnóstico y hay muchas personas que tienen demencia o pueden tener el Alzheimer y no están diagnosticadas. Y queremos llegar a ese diagnóstico precoz a través de estos biomarcadores porque el tratamiento cognitivo temprano impide y retrasa en muchas ocasiones el desarrollo de la enfermedad, con lo cual es algo muy importante. Hay otro proyecto en marcha que es la creación de una base de datos que ya se va a licitar y aquí lo que pretendemos es recoger los datos del tratamiento no farmacológico para poder hacer un seguimiento y una evaluación de los tratamientos cognitivos que hacen las asociaciones de una manera muy importante para poder hacer evaluaciones, para poder hacer informes y para poder ver cómo podemos avanzar en el tratamiento que ahora es más efectivo y que siempre han defendido las asociaciones de pacientes, que es la estimulación cognitiva. Quiero agradecer a la Confederación y a todas las asociaciones que en cualquier rincón de Andalucía realizan una labor extraordinaria de atención a los enfermos, pero también de atención a las familias y a los cuidadores. Una atención de apoyo y de información importantísima que, si no fuera por ello, sería muy complicado llegar a las familias. Así que yo quiero agradecerles ese trabajo que durante muchísimos años llevan haciendo de una manera muy silenciosa, pero de una manera muy importante y muy profesional trabajando con familias y familiares. Bueno, pues para mí hay dos objetivos principales. Primero, la página web, Alzheimer Andalucía, en la que empezamos a trabajar en el año 2019, que son 56.000 visitas los que tiene la página actualmente, que de ahí sale el teléfono Alzheimer y con esto lo que queremos es ayudar no solo a las familias, sino también a las personas que en su momento van a sufrir un diagnóstico. Porque, como bien ha dicho la consejera, con los bien marcadores, vamos a intentar llegar a diagnósticos tempranos e incluso precoces. Y habrá dudas por parte de las personas diagnosticadas sobre su enfermedad. Y tener 24 horas, día 365 días del año, un teléfono al al que acudir, me parece que es una forma de acompañarlo, que el resto no somos capaces. No estamos abiertos 24 horas, no estamos abiertos 365 días. Esto nos va a facilitar estar al lado de las familias y no solo por días, sino también por localidades. Quien me conoce sabe que el ámbito rural me preocupa y este teléfono llega a todos sitios. Da igual donde esté la familia, da igual donde esté la persona diagnosticada, va a tener el mismo acceso que cualquier otro ciudadano de la comunidad andaluza. Así que me parece un paso hacia adelante importantísimo. Gracias por ver el video.